hola amigos de youtube hoy te enseñaré a poner emoji en tus vídeos de youtube tanto en el título como en la descripción del vídeo y en los comentarios imaginemos que estamos subiendo un vídeo de youtube y queremos poner un emoji entre entre algunas palabras en el título simplemente tenemos que dar clic derecho y donde dice emoji le damos y ponemos cualquier emoji que queramos de esa misma manera lo podemos hacer en la descripción del vídeo simplemente tenemos que dar clic derecho y damos y ponemos un emoji el que consideremos acorde a este vídeo podemos ver una variedad de emojis que podemos utilizar en nuestros vídeos para personalizar un poquito más y si tenemos otro vídeo ya está subido simplemente si en otro vídeo le damos donde dice editar vídeo si ya lo tienen subido el vídeo le damos y le damos clic derecho como le había informado y 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 Gracias por ver el video.